Impresionante, ahora nos vamos a escuchar con Juan José Loli a Checo Pérez. Checo, felicitaciones porque gran carrera, largando noveno. Y gracias, salvaste la carrera, porque esa lucha con Fernando Alonso fue lo más importante de todo el día. Pensé que lo tenías, por 50 milésimas, no lo pasaste. Sí, al final tenía muy poca batería para defenderme. Me hizo la maniobra en la curva... en la curva 4. Y nada, reconocerle, hizo una gran carrera a Fernando y lo tiene merecido. Me hubiera gustado a mí estar en el podio, pero al final es un saldo positivo para el campeonato, porque sumamos puntos importantes. Decías en la radio que tal vez pararon antes, protegiéndose de Hamilton, que no tuvo ritmo Mercedes hoy. La lucha era más arriba. Sí, creo que haber peleado esa posición al inicio con Hamilton nos perjudicó un poco. Esas vueltas que paramos antes al final con la degradación tan alta nos perjudicó. Muy bueno porque viene Las Vegas, ya quedan dos carreras, ya estás casi consolidándose el segundo lugar en el campeonato, pero también luego de lo que pasó en México, tener una carrera así un fin de semana como el de hoy, ayer de la tercera posición, es muy bueno, ¿no? Sí, sin duda es bueno. Es bueno estar de vuelta y, por supuesto, el campeonato también. Esos puntos que rescatamos el día de hoy son buenos para el campeonato. ¡Gracias!